Si amigos, le habla Walter César Ramírez El Chorri directamente desde el especial del humor para decirle que estamos estamos en esta temporada animando eventos corporativos, también estamos animando cumpleaños, despillé soltero matrimonio, quinceaños etc, etc dice El Chorri, El Pollo, apóyame mano y los teléfonos son ¡Suscríbete al canal!